Grupo Nueva York Voy a cantar una cumbia a una ciudad mexicana Porque ella tiene el sabor de mi tierra colombiana Y su nombre es Cholula Y su nombre es Cholula Ahí se baila la cumbia Como se baila en Cartagena Como se baila en Cartagena Ahí se baila la cumbia Aperta de montaña Así que podemos encriptar la cumbia Y su nombre es Cholula Sola no a lo mejor Y su nombre es Cholula Grupo Nueva York Voy a cantar una cumbia a una ciudad mexicana Voy a cantar una cumbia a una ciudad mexicana Porque ya tiene el sabor de mi tierra colombiana Porque ya tiene el sabor de mi tierra colombiana Y su nombre es Cholula, y su nombre es Cholula Ahí se baila la cumbia como se baila en Cartagena Como se baila en Cartagena Ahí se baila la cumbia Como se baila en Cartagena Ahí se baila la cumbia ¿Qué es Cholula? ¡Ah, ya está! ¡Oh! No, 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 no